¡Oh! Señores, Agustina Lluvia ha logrado 81 puntos, así que ha empatado. El segundo lugar tiene que haber un desempate. Con Cami también. Vamos a despedir al grupo Sauda de Mar del Plata. Muchísimas gracias, gracias muchachos. Además han venido después de una operación a cantar acá uno de ellos. Bueno, señoras y señores, les recuerdo cómo es el desempate para ver quién queda. Segunda y quién queda tercera. Vamos a pasar. 10 segundos primero del tema de Cami, de cómo fue el tema de Cami. 10 segundos y el jurado tiene 5 segundos para votar. Después vamos a pasar 10 segundos del tema de Agustina y el jurado tiene 5 segundos para votar. Pueden votar por uno o por otro. Vamos a ver quién se queda segunda y quién se queda tercera. Así cantaba Cami DJ Noir en este programa. 10 segundos para ver su música. No me arrepiento de ese amor aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Ahí está, perfecto. Señores, a partir de este momento tienen 5 segundos para votar a la participante, a Cami DJ Noir. Comenzando ya. Está votada la participante Cami DJ. Ahora tenemos 10 segundos del video de Agustina Yovio para saber si se queda o no. 10 segundos en este momento. Así cantaba Agustina. Señores, el jurado tiene 5 segundos para votar a Agustina comenzando ya. Señoras y señores, tenemos el resultado de la votación de acuerdo al software que tenemos. 78 votos para la que va en el segundo lugar. Increíblemente, 21 para la segunda. O sea que nos faltó alguien que no votó. Pero bueno. Que abstuvo. O que se abstuvo. Perfecto. Sí. Bueno, señoras y señores, siempre falta uno. Sobra 9, falta uno. Es increíble. Señoras y señores, 78 a 21 es segunda. Agustina Yovio de Montevideo.